Juntito al arroyo Se alzan junto a un sauce, dos palos en cruz Una sepultura que en tu había el carno No pudo cercarla y en donde el chuchús De alguna lechuza se escucha corera Sobre la cimera de esa vieja cruz El sauce le llora un ave maría El bollero en cada chiflido que da ¿Acaso le quiere rezar un bendito? Junto con las quejas que en Donald sabía Dicen los más viejos haciéndose cruces Que al pasar de noche por ese lugar Oye que se quejan los ñajorutuses De un modo tan fiero que hasta hacen temblar En las noches malas cuando enreda el viento Su vago lamento en el saucedal Por la cruz de palo una luz camina Que corre y que vuela por el pastizal A un día y disjunto de hace varios años Se llegó una moza juntito a la cruz La cabeza envuelta en negros rebosos Los ojos llorosos tristes y sin luz Que frío canejos sentirán los muertos Pues la moza aquella se le arrodilló Lloró cuanto quiso y subió la tumba Le dijo hasta pronto pero no volvió El sauce le llora un ave maría El bollero en cada chisplido que da ¿Acaso le quiere rezar un bendito? Junto con las quejas que en Donald sabía Dicen los más viejos haciéndose cruces Que al pasar de noche por ese lugar Oye que se quejan los niacurutuces De un modo tan fiero O que hasta hacen temblar